El anuncio del gabinete y en lo que hace al mi vínculo más directo como Banco Central, que tiene que ver con el área económica, está planteando esta idea de continuidad de un régimen de política económica que ha demostrado claramente sus virtudes. Entonces, hacia adelante, cuando hablamos de la profundización de las políticas y de lo que es este modelo, básicamente estamos hablando de la continuidad de este régimen, de la muy buena coordinación que venimos desarrollando ya en los últimos tiempos con el Ministerio de Economía y el Banco Central a la hora de coordinar lo que tiene que ver con el financiamiento con el sector público, lo que tiene que ver el seguimiento del programa monetario, básicamente comprendiendo además que la Argentina ha demostrado que tiene hoy un modelo económico, un proyecto de política económica que nos ha permitido no solamente generar estos frutos en términos de crecimiento, industrialización, de inclusión social, sino también de estar mejor parados para enfrentar una crisis internacional complicada y que viene para largo. Hernán es un excelente profesional, es un compañero, es un amigo y ya venimos trabajando mucho con Hernán dentro del Banco Central en el área de coordinación, donde justamente él estaba directamente involucrado en estas reuniones de coordinación junto con el ANSES, junto con el Banco Nación y con el resto de sectores y con la AFIP en algún tipo de tareas específicas. O sea que básicamente muy contenta porque va a significar la continuidad, la continuidad de un trabajo y de una tarea que ya venimos desarrollando en los últimos dos años, por lo menos desde que estoy yo en el Banco Central, pero ya venía trabajando antes con Hernán cuando estaba como Presidenta del Banco Nación. Gracias. Gracias.